Pizzis, hola Pizzis, mis queridos pececitos, ¿cómo están? Vamos con la gran pregunta de que viene en el 2023 para nuestros queridos Pizzis Gracias por estar aquí, suscríbanse siempre al canal Decimos que si sabemos del futuro podemos cambiar Y si por supuesto llegaron aquí es porque hago un mensaje para ustedes Pizzis, siempre, siempre, siempre es así Suscríbanse a YouTube, al TikTok, a todas las redes Porque hacemos tiradas interactivas en vivo Y cuando nos conectamos pues podemos responder tus preguntas existenciales directamente Mira, te sale el 6 de bastos Esta carta es muy representativa para algo que has logrado en estos momentos El 6 de bastos yo veo una persona en tu vida que ha sido muy importante para ese logro Y es una persona que a ti se te ha olvidado Pizzis Agradecer, es una gente que pues ha sido instrumental Ha sido fundamental para tú haber logrado lo que lograste Y sientes que a veces se te olvida agradecer o no lo haces lo suficiente Y no le das crédito lo suficiente a esa persona Pizzis Y eso es muy peligroso porque nuestros ángeles en la tierra cuentan tanto como los ángeles que tenemos en la vida espiritual Te sale otro 6, te sale el 6 de pentáculos Y eso mismo te está pasando mi querido Pizzis Que está pasando en las finanzas Estás en un proceso de recibir, recibir, recibir y estás bien con lo que recibes Pero se te olvida agradecer, agradecer, agradecer Sobre todo a las personas que son instrumental Para que tú puedas ir y hacer ese dinero Para que tú puedas salir y luchar por obtener ciertos proyectos Entonces Pizzis, agradecer, agradecer, agradecer Y no vas a dejar pasar todas tus bendiciones por alto Porque sabes que te sale, estos 6 son un llamado A que tú tienes que enfocarte un poquito en la energía de la gratitud Te sale la estrella Hay algo que viviste en este 2022 que se cayó Hay un proyecto que se cayó Hay un proyecto que tú sabes que tú puedes lograrlo Pero se cayó Ya sea porque estabas enfocado, enfocado en ciertas otras áreas de tu vida Que no te dejaron enfocarte En esta cosa, en este proyecto tan importante de vida Pero sabes que tiene mucho que ver con el amor Y cuando digo se cayó, se separaron Se fueron el uno con el otro Y yo no siento que se hayan ido Como una gran pelea o como una gran traición Yo siento que se han ido como amigos Tú y esa persona especial tuya se han ido como amigos Y esa persona fue Tú les cuentas como Viviste muchas primeras cosas con esas personas La primera vez que hice esto, la primera vez que hice aquello Entonces esa persona como que se fue Y es como si muchísimos comienzos en tu vida Se hubieran desaparecido Y Pisis, eso te ha dejado a ti sintiéndote Como pensando Cómo tú vas a hacer para lograr en el amor Eso que quieres lograr Y es una energía bastante difícil para ti Pero el hecho que te salen las sacerdotisas Me dice que tú vas a poder encontrar dentro de ti Con toda tu sabiduría Y lo que has aprendido en esta vida En esta tierra Tú vas a poder encontrar la solución Tú vas a poder encontrar Muchísimo de ese balance que tú has estado buscando Mira Pisis Es como si alguien se hubiera alejado Algo importante para ti se fue Y no se fue dando gritos Esa persona no se fue dando gritos Y a lo mejor incluso no sentiste Que algún ciclo se había cerrado Y tú sentías que esa persona era tu estrella Y esa estrella no está aquí O sea, es como que ese 20-22 Ha sido muy confuso para ti Te ha dejado con una energía bastante Disociada en tu ser Y tú no sabes cómo reconciliar Todas esas cosas que pasaron Debajo del haz de copa De ese comienzo en el amor Que te viene a ti para el 20-23 Te sale un alma gemela Te sale un alma Te sale una persona Que va a acompañarte a través del 20-23 Y es muy importante Para que esta victoria de vida Para que este recomienzo Entre a tu experiencia de vida En el 20-23 Si hay un llamado A que reconozcas esa alma Cuando entra a tu vida Porque es como si Pisces tuvieras la Tuvieras la costumbre Ya es un hábito Y no te hace bien esta costumbre Pero si tuvieras la costumbre De tener a las personas Al lado tuyo Y darlas por como que En hecho Es como Si te las mereces Obvio que te las mereces Pero ese merecimiento Se ha ido de balance Y es como Tanto lo mereces O tanto sabes Que lo mereces Que no lo llegas a apreciar Como debes apreciarlo Entonces si es un llamado A que A esta persona Que viene a tu vida Tiene el potencial De irse Si no Si no se siente apreciado Ese comportamiento Lo tienes que cambiar Para que esa persona Si se quede Al lado tuyo Hay algo que En ese comportamiento Que tienes que matar O sea Te sale la carta De la muerte En el medio De esta conversación Es como una confirmación De que algo Si se tiene que terminar Algo del pasado Se tiene que quedar En el pasado Incluso los comportamientos Que vinieron Con relación A los eventos Del pasado Es como una culminación Y me confirma Eso que hablábamos De que tu no habías tenido Como Todo terminó Tan casi normal Tan así como Que bla Que tu no has tenido Una oportunidad De cerrar ese ciclo De tener Un cierre Una despedida Real Con esa situación Y hay algo Que me dice Que para renacer En el año 2023 Tu vas a tener que Intencionalmente Ir y matar Ciertas cosas Que ya no sirven En tu vida Ciertos comportamientos Ciertas Incluso partes de ti Te sale El paje de pentáculos Tu vas a encontrar El balance Y eso que buscas En el 2023 Además De esta alma gemela Y este lindo amor Que vas a vivir En el 2023 Es muy bonita Es muy bonita Esta tirada Pisces Y de mucha esperanza Y muchas cosas Clarísimas Yo no sé si tu las escuchas Pero es muy clarita Que tienes que cambiar En el amor El oráculo Del amor Con relación Con relación A esta situación Que tienes que cambiar Me dicen Que cuando Que cuando las cosas Se tratan Del amor Del corazón Realmente no hay Correcto O incorrecto Me dicen los guías No hay correcto O incorrecto No hay correcto O incorrecto Todos Todos los caminos Que tu escoges A todo lo que tu quieres hacer Y todo lo que has vivido Es una manera De expandir Tu comprensión Tu entendimiento De lo que es la vida Y de lo que es el amor Entonces toma Estas experiencias Que has vivido En el 2022 Como lecciones Que tu tienes que aplicar Para que todo salga lindo Y para que todo esté bien En el amor En el 2023 Si usa esas lecciones Pero deja el dolor En el pasado Simplemente muévete Hacia adelante Con las lecciones Que tienes Y deja ir Let go Esta carta es muy representativa Estas cartas de los ángeles Hablan muy clarito Con relación A todo lo que estás viviendo Y eso que estás sintiendo En estos momentos Mi querido Pisces Y una vez que Tu Ya dejes ir Lo que es los resultados Que tu querías De esta relación Vas a empezar A Dejar ir Todas esas Todos esos nudos Emocionales Que tu traes Del 2022 Y que tu Que te mantienen Realmente Atrapados En un pasado Que tu no quieres Revivir Ya no estás Viviendo Pasada Tu no vas Hacia ese pasado Así que tienes Que empezar A enfocarte En mirar Hacia adelante En confiar Que hay Un Que hay un Proyecto Mayor que tu Algo divino Más grande Que tu Que te guía En el mundo Espiritual O sea Un mensaje Muy claro Que tu tienes Que Que tu tienes Que confiar Que las mejores Intenciones Están En el mundo Espiritual Para ti Que te guían Tus guías Y tus ancestros Y que todo En ese mundo Espiritual Tiene Un gran Poder De protección Para contigo O sea Si hay mucha Protección Para ti Deja ir No tengas Miedo De dejar Este pasado Para que tu Puedas empezar Con este Paje de Pentáculos Tu puedas Empezar Tu 2023 Con toda La abundancia Con todas Las bendiciones Que tu te mereces En la vida Así que Que linda Tiradas Mi querido Pizzis Los quiero Mucho Espero que Les haya Encantado No sé Yo siento Que hay Como un Mensajito Más Hay un Mensajito Más Para ustedes Un último Mensaje No me Deja Terminar Algo No me Deja Terminar Esta Tirada Para ustedes Pizzis Mira Te sale La carta De la Zorra Es como Que Es como Realmente Es Es el Animal Que yo Estaba Sintiendo Es como Hay algo Escondido En esto Que ustedes Han Vivido Hay algo Que no Se ha Terminado Pero Hay una Sabiduría Que es lo Que cuando sale La carta De la Zorra Me vuelven A hablar De Conocimiento Sabiduría De aplicación De lo que Ha pasado Para que Ustedes Puedan Realmente Salir Bien Y Victoriosos En el 20 20 20 23 Pero Me dicen Que uses Tu Sabiduría Que Tú eres Una Persona De Mucha Chispa Y Muy Inteligente Mi Querido Pizzis Y Las Soluciones A Los Problemas Para Ti Siempre Son Muy Fácil De Encontrarlas Entonces Siempre Escucha Tus Instintos En Estos Momentos Para Poder Seguir Adelante Y Lograr Eso Que Tú Quieres Y Volver Y Que Esta Rueda De Lo Que Estaba Abajo Ahora Este Arriba En el 20 23 Vas A Tener Que Usar Muchísimo Tus Instintos Todos Los Recursos Alrededor De Ti Dicen Los Guías Y Empezar A Abrir Tu Corazón Al Romance Mira Hay Algo Hay Un Encerramiento Dentro De Ti Hay Algo Que No Terminó Y Que Está Atrapado En Ti Y Te Están Pidiendo Con Mucho Amor Que Por Favor Te Abras Un Poquitito Más Al Romance Este Consejo Es Muy Sólido Por Eso Es Que Sentía Que Había Algo Más En Esta Tirada Había Una Energía Que Me Faltaba Y Es Esta Apertura Que Me Piden Los Guías Que Tengas Un Poquito Más Al Romance A Reconocer El Romance Delante De Tía Y A No Darlo Por Hecho A No Pasarlo Por Alto Si Obsérvalo Míralo Agradecelo Hazlo Tuyo Reclámalo Di Gracias 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 Siempre Cuando Lo Tengas Cuando Lo Sientas Porque Ese Merecimiento Te Ha Llevado A Una Esquina A Un Extremo De No Apreciar Las Cosas Cuando Las Tienes Adelante De Ti Y A Darlas Por Hecho Si Me Las Merezco Y Entonces No Las Multiplicas Te Quedas Como Un Poquito Estancado Ahí Pisces Que Consejo Más Lindo De Antradiología Con Relación A Este 2023 Algo Muy Tangible Muy Práctico Que Espero Que Lo Tome Como La Gran Lección Que Tienes Que Aplicar En Este Nuevo Año Entonces Muchas Gracias Por Estar Aquí A Todos Mis Queridos Amigos Familia De Todos Los Que Se Han Conectado A Través De La Tirada Los Quiero Mucho Y Espero Que Me Dejen Sus Comentarios Y Si Tienen Alguna Preguntica Más Con Mucho Gusto Yo Voy Y Les Hago Una Tiradita Corta A Su Pregunta Y Les Respondo Que Traen Sus Gías Para el 2023 Un Beso Gigante Mis Queridos Adiós Preguntica